Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión quiero platicarles sobre un tema que varios nos han estado preguntando, aunque no es muy conocido o no es muy solicitado por muchas personas, pero yo lo consideré importante porque se receta mucho en las consultas de nutrición y en los consultorios de médicos que ayudan a sus pacientes a bajar de peso, que es el famoso Orlistat o Redustat. Bien amigos, pues primero empezar, ¿por qué es este producto? Este producto, su sustancia activa es, sin más ni más, el Orlistat. Lo pueden encontrar de esas dos formas. Lo pueden encontrar solito como Orlistat, ya ahí genérico, o también lo pueden encontrar con el nombre comercial que es el Redustat. En cuanto al Redustat, hay dos versiones. Hay una versión que es simple o clásica y hay una versión que tiene L-carnitina. Pero eso lo vamos a dejar para otro video, si es que este les interesa y les gusta. Vamos a empezar platicando sobre el Orlistat o Redustat simple, que solamente tienen la sustancia activa que es el famoso Orlistat. Este es un inhibidor, es un inhibidor general de las lipasas intestinales. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros a la hora de que comemos alimentos, las sales biliares tienden a saponificar las grasas. ¿Qué quiere decir esto? A dividirlas, a poderlas hacer digeribles más simples para que nuestro cuerpo pueda absorber esas grasas. Y de esa manera, esas grasas ya saponificadas pasan a todo lo que es el intestino delgado, que se le conoce como duodeno, yeyuno e ileo. Entonces, llega a esta zona y ahí hay unas vellosidades, unas vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales absorben los nutrientes que nosotros necesitamos y algunos también que, por cierto, no necesitamos, que es cuando es el exceso de ingesta calórica. Bueno, pues a la hora de que absorben esto, nosotros contamos con sustancias selectivas en estas vellosidades y en todo nuestro intestino o tracto del tubo digestivo delgado o intestino delgado que ayudan a que nuestro cuerpo pueda todavía esas grasas ya divididas, todavía dividirlas más y hacerlas en ácidos grasos asimilables para nuestro cuerpo. Esas son las famosas lipasas intestinales que se encargan de que nosotros absorbamos la grasa. Bueno, pues estas sustancias, el llamado Orlistat, lo que tienden a hacer es inhibir a esas lipasas intestinales. Las inhiben casi por completo. Entonces, ¿cuál es el resultado de este producto? Que cuando nosotros comamos grasas, pues no vamos a absorber solamente las grasas. Los azúcares sí los van a absorber. Las proteínas también las van a absorber. Pero, al haber una inhibición de las lipasas intestinales, pudiera llegar a haber una disminución en la adquisición de proteínas, sobre todo de origen animal. ¿Por qué motivo? Porque la mayoría de las proteínas animales, por ejemplo, si ustedes se comen un bistec, un bistec de res, un bistec de cerdo, o inclusive si comen pollo, por ejemplo, si comen inclusive pechuga o un muslo de pollo, o si comen un huevo, un huevo cocido, son proteínas animales muy ricas, pero también tienen muchas grasas. Y entonces el Orlistat les va a inhibir la adquisición de esas grasas, pero en cierta medida también va a inhibir la absorción de ciertos contenidos proteínicos. Entonces, hay que tener cuidado sobre los objetivos que estamos buscando a la hora de tomar este medicamento. ¿Por qué es un medicamento? Este sí está aprobado por la FDA, que es la agencia en Estados Unidos que aprueba medicamentos y alimentos. Y también está aprobado en México por la COFEPRIS, que es como nuestra agencia que maneja los medicamentos, las vacunas y los alimentos también. Entonces, está aprobado por estas dos instancias. Lo pueden encontrar en los BADM farmacológicos, lo pueden encontrar también en el PLM y en los libros de farmacología. Bueno, pues esta sustancia se libera en cápsulas ya a nivel del intestino delgado y ahí es donde inhibe a las lipasas intestinales. Entonces, el resultado es que nosotros no absorbemos las grasas. ¿Cuánto o qué cantidad no absorbemos? Aproximadamente de un 40 a un 30%. Eso es lo que elimina la absorción de grasas. Ahora, ¿la persona va a bajar de peso? Pues va a bajar de peso si tiene una dieta con alto contenido en grasas, sobre todo animales. Si la persona, por ejemplo, le gusta mucho comer carnitas, pozole, tacos dorados, cosas que sean muy aceitosas y muy grasosas de origen animal. Entonces, sí, esta persona, su dieta y su contenido energético calórico, pues va a tener un alto contenido de grasas. Entonces, muy probablemente esta persona sí tenga una disminución de peso. Pero, ¿qué va a pasar si una persona, su dieta está basada en contenido calórico de carbohidratos? Por ejemplo, panes de dulce, galletas, refrescos. Por ejemplo, combinar algunas grasas con dulce. Ahí sí se ve reducida la efectividad del Orlistat. Como, por ejemplo, comerse un pastel, por ejemplo. Un pastel de tres leches que tiene un buen contenido de grasa, pero también tiene un buen contenido de azúcares y de carbohidratos. Entonces, ahí el Orlistat no va a hacer su función al 100%. Entonces, hay que checar bien a qué tipo de pacientes se le indican este tipo de medicamentos. Ahora, estos medicamentos también no son para cualquier paciente. Yo les aconsejo que vayan con su médico y que si él se los indica, pues quiere decir que él vio que ustedes son pacientes candidatos a recibir este tipo de medicamentos. Pacientes que tienen colon irritable, que tienen mala absorción intestinal, que tienen enfermedades de las vías biliares, pacientes que tienen problemas en los riñones, de piedras o cálculos solitos en los riñones, y personas que evidentemente tengan algún tipo de desnutrición y que tengan dietas altas en carbohidratos, preferentemente no deben tomar. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado esta información. Ya saben, como siempre estamos para ustedes, para que nos puedan decir algunas otras recomendaciones, algunos otros videos que podamos tener ahí en la agenda. No olviden dejar su comentario, su experiencia, si es que han tomado este producto, si han visto buenos resultados, por supuesto. Si piensan tomarlo también, díganos aquí, cuéntenos su experiencia. No olviden compartir el video a sus amigos, compañeros, compañeras, amigas, y darle like al video, darle click a la campanita, y como siempre, yo les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien. ¡Gracias!